Una menor de 11 años de edad diagnosticada con un gigantesco tumor en el ovario izquierdo fue sometida a una delicada operación en el Hospital 2-2 de Tarapoto por el cirujano pediatra Efraín Salazar Tito. La niña padecía de un teratoma intraabdominal grande de 40 centímetros de longitud por 20 centímetros de diámetro, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Se trataba de un problema congénito que con el tiempo podría convertirse en cáncer. El médico cirujano dijo que el tumor tenía pelos, dientes, restos de huesos y líquidos fermentados. Bueno, es una pacientita que tiene 11 años de edad, que acudía por consultorio externo con tomografías, en el cual se diagnosticaba una masa tumoral en el abdomen, ¿no? Al estudiar la tomografía vimos que el paciente tenía una masa grande, que estaba localizada en la parte infrumbilical. La masa era grande y era un poco móvil, tensa. Entonces nosotros evaluamos el caso y decidimos operar antes de referir al limón, ¿no? Porque yo pienso que acá en Terapotones ya se pueden realizar, ¿no? Entonces esa cirugía grande lo hicimos el día de ayer y encontramos una, como dice, un teratoma quístico, gigante, grande, que estaba en el ovario izquierdo. Entonces sacamos el ovario izquierdo que tenía dentro el contenido, ¿no? De un teratoma que, como sabemos, tiene pedos de diente, pelos, tiene líquidos, tiene también sustancia media fermentada adentro y cosas como restos de hueso, cosas como esa. Entonces el tumor salió. Ahorita la niña está en recuperación, en cirugía. Esperamos que se mejore siempre. El profesional dijo que el tumor se encontraba a punto de reventarse. Cualquier caída o golpe pudo haberla afectado mucho más. Claro, el tumor estaba tenso ya. Prácticamente estaba por reventar, ¿no? Por algún golpecito en la casa o se podía haber caído en la casa, podía haber reventado el tumor en el abdomen, ¿no? Hubiera habido derrame del contenido del quiste y encima también un sangrado porque realmente, como estaba en el ovario, podía haber un hemorragia de la de trompa, el paciente fallecer, ¿no? Más bien que se entró a sala y sacamos a tiempo el tumor. Estaba realmente tenso. ¿Son evitables estas tumoraciones? ¿Se pueden evitar o son como cualquier tumor que se vuelve al cáncer que son difíciles de detectar con el paciente? No, son tumores congénitos de nacimiento. Hay una mutación celular que puede estar localizado también en este teatoma. No solamente está localizado a nivel de ovario, sino que puede estar localizado a nivel de lo que es la pared uterina con un perículo que va a nutrir el tumor, ¿no? Entonces eso es congénito. Eso no se puede predecir, no se puede prevenir. Básicamente es, tal vez, prevenir en el pre-antrenatal, ¿no? Hasta que se embarace, hacer todo lo que es para evitar alguna malformación en la gestante, ¿no? Evitar que sea una niña, que sea adulta o mayor. De esa manera podemos evitar que se pueda, tal vez, complicar el paciente en el futuro, ¿no? ¿Qué pasa con la celda y la población en la gestación? Bueno, cuando vean una masita pequeña, ir urgente al hospital, ¿no? Porque los que tratamos en este caso hacen cáncer. Y porque no haga cáncer, es lo que hay que entrar a operar cuanto antes, ¿no? Y siempre toda masa, tumorar más de 5 centímetros es para preocuparse, ¿no? Y ir urgente al hospital para que se le evalúe y se haga un plan de trabajo oportuno y adecuado. Actualmente, la pequeña viene recuperándose favorablemente y se encuentra hospitalizada en el servicio de cirugía pediátrica, a la espera de poder ser dada de alta en los próximos días. Gracias. Gracias.